Y ya abren la compuerta, si están en carrera, al de arriba tratando de irse le ataca adentro el chuzo, también en la pelea está el Thunder y Ventisca, cuando van al poste de los mil metros, a la delantera por medio cuerpo el Thunder para el segundo Ventisca, a unos cuatro cuerpos luchan el tercero el chuzo. Y Jalda arriba, tres cuerpos más atrás, adelanta en la quinta posición, Quimera Linda, cuando van a los 700 metros finales el Thunder despega dos cuerpos, Ventisca para el segundo lugar, a cuatro cuerpos para el tercero se coloca afuera, Quimera Linda uno, en el cuarto Jalda arriba tres, en el quinto embrujado. Van ahora los 400 metros finales, Quimera Linda ataca afuera el Thunder, solo medio cuerpo al frente, entrando en la recta final Quimera Linda, a la delantera por un cuerpo embrujado para el segundo lugar, el Thunder adentro queda en el tercero. Aquí en los 200 metros finales, Quimera Linda se mantiene por el pescuezo, ataca la parte de adentro el Thunder, Quimera Linda despega tres cuartos de cuerpo aquí en los 50 finales, Quimera Linda ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo embrujado, para el tercero el Thunder cuartos, Jalda arriba y el resto atrás, con el chuzo en el último lugar. Gracias por ver el video.